En memoria de la compañera Rosa Nubia Martínez Velázquez fue inaugurada la Comisaría de la Mujer y la Niñez número 149 en el pintoresco municipio de Nindirí, departamento de Masaya. Y en reconocimiento a su noble labor, ejemplo de mujer militante, digna representante de las mujeres nicaragüenses, la oficina de Comisaría de la Mujer y la Niñez de este municipio lleva con mucha honra su nombre. Ustedes son nuestra familia, son nuestra sangre, como decimos los nicaragüenses. Tenganlo presente mi querido pueblo de Nindirí y Nicaragua entera, que siempre estaremos agradecidos y lo tendremos en nuestros corazones como familia. A través de esta instancia las mujeres que se les lesiona su derecho, su dignidad, puedan tener el acompañamiento y el amor de una policía sensible. El legado de Martínez trasciende generaciones. En las filas de la Policía Nacional, una de sus nietas ratifica el compromiso de velar por la seguridad de las familias nicaragüenses. El comisionado pues hacía recalcar de que no se esperaba que una nieta de ella pues estuviera en la fila de la Dirección de Operaciones Especiales y allí seguimos caminando hacia adelante y seguir con el legado que ella nos ha venido transmitiendo a más de sus 15 hijos y a más de sus 20 nietos. La comisaría estará abierta las 24 horas para atender las necesidades de los más de 60 mil habitantes del municipio. El trabajo es promover mecanismos para la prevención de cualquier tipo de violencia. Unirnos todos y todas y comprometernos a trabajar intensamente desde nuestros hogares para cambiar conducta y comportamiento culturales que generan violencia. Y esto nos asegura que estos niños al crecer van a ser hombres de paz, hombres con valores que van a poder repetir, replicar lo que vieron en sus hogares. En la inauguración se hizo hincapié en el estudio de las tres cartillas que promueve el gobierno para proteger la vida. Les informó Belke Zorrutia, lo que se vive.